Hoy no hay invitados importantes En el festín de los recuerdos Sin embargo suenan cercanos La voz desgarrada Los murmullos precoces Y los crepitares cínicos El mundo de los olvidados Espera la vuelta de la esquina Que no se perturben los despojados No existen Si ya no existen puertas de bienvenida ¿Dónde está el único Señor verdadero? Al que he esperado siglos Para saciar mi sed de amor No existen puertas de bienvenida No existen puertas de bienvenida No existen puertas de bienvenida ¿Qué será unönvenido? No existen puertas de bienvenida